El gobernador Rotilo Escandón El gobernador Rotilo Escandón Traían empresas de fuera de sus amigotes, hacían obras pésimas, aumentaban presupuesto, en fin, hacían millonadas de pesos. Ahora son chiapanecas las empresas y tienen que cumplir. La zona que será ahora adecuada al tráfico de Libramiento Norte al finalizar es una zona difícil, diría yo, por no decir conflictiva. Ahí donde está la Escuela Normal Rural de Mactumaxá, que ha hecho un verdadero lío con los taponamientos de esa vialidad de Libramiento. Esto pues se trata de acabar con ello, supongo yo, y darle pues la agilidad vehicular que se requiere. A ver cómo reaccionan los de Mactumaxá con esta obra. Y además la obra va a evitar muchos accidentes que ocurren en esa zona. Parece ser que es una obra esperada. Antes de que termine el año pondrá la primera piedra. El gobernador, excelente noticias. Y claro, para eso está la crónica chiapaneca. Soy Dani Flores Menezes. Pásenla bien.